Llegó la semana más limpia. El lavatón de la Curazao está aquí, del 3 al 9 de septiembre. Y solo por esta semana, todas estas lavadoras al mismo precio increíble. 11,999 Córdobas. Cuota 306 Córdobas. Con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Solo en la Curazao, para vivir mejor.